algo más, algo gravísimo. Me asustas, princesa. Pero antes de decírtelo, prométeme que por ningún motivo vas a ponerte a mi relación con Sebastián. ¿Pero qué pasa, carambás? Prométemelo, Darío. Está bien, está bien, te... te lo prometo. Sebastián anda con una de sus hermanas. ¿Qué? Está enamorado de Juana Victoria. ¿Juana Victoria? ¿Será Clave Morse? ¿Qué? Miren. ¡Vana bestia! ¡El Virgen de la Maraca! ¡Llépate esa calaca! ¡Chiquis! ¿Qué es eso? Mejor vámonos en friega, ¿ya? ¡Vámonos! ¡Quítate! ¿Por qué no me dijiste nada? Porque ya me hice cargo del problema. Desde que me dijiste que Sebastián está enamorado de otra, lo mandé a seguir. Y me dejaste con la idea de que se trataba de esa periodista de la Ciudad de México. Perdón, princesa, pero yo no quería que te enteraras que tu novio es... Sí, capaz de cometer incesto. Me enteré y la cosa es que no se trata de Juana Bárbara. ¿Estás segura? ¿Los vieron entrar a un motel? Segurísimo. Para empezar, la boxeadora no es del estilo de Sebastián. Y además, la carta que leí se refiere al amor que él siente por bonita. Y Victoria es bonita, ya lo confirmé con ella. Aunque me dijo algo muy raro, algo que no acabo de creer todavía que ella y Sebastián no son hermanos. No, no, de ninguna manera. Podría ser, si don John no es el verdadero padre de Sebastián. Pero si Leonora llevaba un par de años casada cuando él nació. Bueno, pero querría decir que ella le puso el cuerno a su marido. Totalmente imposible. Pues fue lo mismo que yo pensé. Entonces, ¿por qué lo dijo Juana Victoria? Para que no pensara que es una incestuosa. Pero bueno, lo importante es que ya te hiciste cargo del problema. Sí, tomé medidas para que Juana Bárbara se fuera definitivamente de Mazatlán. Pues esas medidas tienen que incluir a Juana Victoria. Estoy de acuerdo. Quiero a esa falsa, a esa traidora, lejos de Sebastián, para siempre. Cuenta con eso, princesa. Buenos días, señorita. Mire, necesito informes sobre un interno. Alberto Centeno Torres. Soy su hija. Juana Bárbara. Pues, ¿cómo va a ser? Me ha pedido Centeno. Ya le dije, soy su hija. No le estoy gritando, así hablo yo. No confunda la energía con el enojo. Quiero saber si mi papá sigue encerrado en Topo Chico. Ay, Jesús, se la bañó. Me colgó, madre. ¿Qué te dijeron? Que no estoy en la lista de parientes que dio Alberto. De hecho, no tiene ningún méndigo vato registrado. O sea, que nos quedamos en las mismas. Pues, sí. Y no hay modo de confirmar si Alberto salió de la cárcel. Lo que vamos a hacer es de lo imposible para sacarte de aquí, papá. Sí, mi amor. Pero ya no llores, por favor, ¿sí? ¿Me vas a poner a llorar a mí también aquí? Ven, 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 ven. Ya, mejor dime. ¿Cómo tomaron tus hermanas? Que estoy yo aquí detenido. Pues, es que ni les he dicho. Apenas anoche Sebastián me lo contó y quería saber bien qué transantes de notificarlas. Ven, mi gordita. Está chilla y chilla con la chiva. Acabo de hablar con el abogado, papá. ¿Y qué te dijo? Nos quedan solo 60 horas para pagar la fianza o... A ver, el juez no ha establecido el monto definitivo. ¿O ya? ¿O te quedaste ahí en el O? O demostrar que Ernesto Cifuentes no está tan grave como dice. ¿Pero y si no pasa ninguna de las dos? Trasladan a mi papá el cerezo de Mazatlán. ¿Dios mío, a la cárcel? Ya, tranquilo. Ya, 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 ya. ¿Cómo era el nombre? Alberto Centeno Torres. ¿Y quién es ese cuate, eh? No preguntes, vato. Está bien, está bien, ya. Hola. Oye, ¿cómo sigue, mundito? Ya, ya, mejor. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Puedo pasar a verlo? Sí, sí, claro. Adelante. Hijo de su. Ese retrato. ¿Lo conoces? No. ¿Y tú? No, no, no. Es que tú dijiste hijo de su. Bueno, se parece a alguien que conozco. Bueno, que viéndolo bien, no se parece. Pues, es que estuvo bien raro. Me pidió que le hiciera su retrato, me pagó, pero cuando se lo iba a entregar ya había desaparecido. Claro que conozco a esa vieja. ¿Cómo se me va a olvidar si ella también tuvo la culpa de que me metieran a la cárcel? Se llama Juana Victoria. Otra Juana. ¿Qué quiere que haga con ella? Que también se vaya de Mazatlán. Al igual que Juana Bárbara. Será un verdadero placer. Es que ya no hay duda. No. El infeliz fue con Fernando que le hicieran un retrato. Si se acercó a él quiere decir que Alberto nos ha estado siguiendo. Que nos tiene bien checadas. Tengo miedo, madre. No, hija, no te preocupes. Aquí no nos va a pasar nada. ¿Qué le dijiste a mi tío Javier? Pues lo inventé que teníamos que echarnos una platicada de mujer a mujer. Que era mejor quedarme a dormir aquí contigo. ¡Adiós! 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 Tranquila. Cállate o te mueres. Eso es. Calmadita. Voy a quitar mi mano. Y si gritas, ya te advertí lo que te va a pasar. Ya sabes quién soy, ¿verdad? Sí, Alberto. Eres el ex de Margarita. Ay, el padre, tú me dejo una bárbara. Qué quiere, amor. Cómo me encantaría divertirme contigo, ¿eh? Tú y mi hijastra se largan de Mazatlán. Ahorita mismo, ¿eh? Para no regresar nunca más. No entiendo. ¿Por qué? Eso no te importa. Si no obedeces, tu familia la paga. ¿Quién prefieres que se muera primero? ¿Juana Soledad? ¿Esa hermana tan tierna que parece una monjita? ¿Tu madrina Teresa? ¿El guapo Sebastián o tu novio el pintor? No. Espérame, espérame, espérame. Ah, por cierto, qué lástima. Ya no vi cómo quedó el retrato que me hizo. Claro, quien más sufriría sería tu padre. En la cárcel pueden pasarle muchas cosas. Pero los conocí a todos. Entonces, ¿te quedó claro lo que tienes que hacer? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Escúchame bien. Cuando me vaya, si te atreves a todo, ¿te quedó claro? Eso, así me gusta. Ruda, como mi barbita. No, no, no. No, 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 no. Toc, 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 toc. No, no te disto. Juana Bárbara. ¿Quién? Soy yo, Juana Victoria. Te la bañas, casi te aplico un derechazo. ¿Qué te traes? Bájala vos. ¿Qué pasa? A ver, las dos, vengan, vengan, no haga ruido, vengan. Ay, el espíritu. Ay, Dios mío, ¿pero cómo es posible? Alberto, ¿cómo no llegó conmigo y ahora si lo hubiera matado a ese desgraciado? En serio que no pude hacer nada. El esqueroso de Alberto estaba ahí encima de mí y me dijo que si hacía ruidos me iba a matar. Lo peor es que ese maldito es capaz de cumplir lo que promete. Yo digo que hay que jalarnos al ministerio público a denunciar al vato, ya. No, 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 Juana Bárbara, nos conoce a todos. Amenazó a mis hermanas, a Fernando, a Sebastián, a mi madrina, hasta a mi papá. Ay, no, qué horror. Larito dijo que si no nos íbamos, nos mataba. Es que no. Me entiendo. ¿Por qué Freja nos quiere que nos veamos en Mazatlán? Es que vete a saber. A mí también me sacó de onda y le pregunté. Me mandó a volar. Allá en Monterrey lo último que dijo cuando se lo llevaba a la policía es que te iba a matar, hija. Si eso quisiera, ¿por qué no me dio Cranko? Estaba dormida. El infeliz se metió a la casa. Entonces, ¿qué busca? Para mí, qué pura venganza. Alejarnos de nuestra gente. No, pues, es que ni cómo saber lo que tiene en la cabeza el infeliz ese. El caso es que hay que irnos a la dicha. Yo voy con ustedes. Hay que cambiarnos. Ni siquiera traje de casa de Javier una maletita con una muda de ropa. Vamos. Bueno, no más. No, Rita, yo no quiero que mis hermanas se enteren. Sí, no. No hay que arriesgar a nadie más, ¿eh? Hay que moverse a nadie. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amor, órrense. Ay, marco. Perfecto. Misión cumplida. Aquí está la segunda parte del dinero que te ofreció mi jefe. Es Ricardo. ¿Está hecho el trabajo? Habla Alberto Centeno. ¿Qué pasó? Juana Bárbara, su mamá y Juana Victoria ya se treparon al autobús. No tardan en largarse de Mazatlán. ¿Ya le dieron su dinero? Sí, aquí lo traigo. Asegúrese de que no vayan a regresar. Despreocúpese con el susto que les puse. No vuelven ni de chiste. Eso espero. ¿Algo más? Ya cumplí con mi parte. No más quiero avisarle que ahora toca el turno a mi venganza. Esas dos se van a arrepentir de haberme metido al bote. ¿Qué hiciste, Sebastián? Papá. ¿Qué? Me dejaste a morir. ¿Por qué no me salvaste? No, no, papá, papá, no. Papá, no, papá. Ay, Sebastián, ¿estás bien? Sí, una pesadilla horrible. Soñé que mi papá estaba muerto. Pues sí que fue espantoso. Oye, por cierto, no lo he visto. ¿Sabes dónde está? Detenido, Fernando. ¿Qué? Está en los separos del Ministerio Público. Ay, siento bien, Gacho, de dejar a mi papá. Tenía que ser justo ahorita que está detenido en los separos. Gachis, ¿cómo está eso? ¿Desde cuándo? Te la bañas. ¿Por qué no nos habías dicho nada? ¿Qué pasó? Pues el desgraciado de Ernesto Cifuentes le puso un cuatro. Lo provocó y mi papá cayó redondito. ¿Por qué tanto malandro suerte, caray? Qué ganas de tenerle enfrente para romperle la cara. Pues eso mismito hizo mi papá. ¿Le rompió la cara? Pues bien merecido que se lo tiene el vato, ¿eh? Lo mandó al hospital y pues a mi papá lo detuvieron por lesiones. Ay, Dios mío. Ojalá se aclare que ese tipo empezó. Ojalá. Ay, pero bueno, la cosa es que vamos a hacer en Chilangolambia. No teníamos ni un peso. Pues menos mal que pude empeñar mi pulsera en la terminal de autobuses, que si no, ni para los pasajes. Ya luego vemos qué hacemos. Ahorita me conformo con saber que vamos a estar bien lejos del desgraciado de Alberto. Y si nos busca va a estar recta y difícil que nos encuentre en una ciudad con tantísimos millones de personas. Era muy bueno para ser cierto. Hablas del tío Javier, ¿verdad? Lo que teníamos él y yo... Había algo en el fondo de mi corazón que me decía que no iba a durar. ¿Será que algún día regresemos a gozarlo? Ya, córtele la chilladera que me van a contagiar. Claro, como siempre, la cama de la boxeadora está hecho un desastre. Ay, ¿y este papel? Manitas, perdón por no avisarles antes, pero Juana Bárbara, Margarita y yo tuvimos que salir de volada. Yo me lanzo a la Ciudad de México. Resulta que salió un cliente para comprar mi depa y voy a firmar y todo eso. Juana Bárbara y Margarita agarraron camino para Monterrey. También van a arreglar un business allá. En cuanto terminemos con estos rollos, retachamos para Mazatlán. Avísenle, porfa, a todos, para que no se preocupen. Las queremos. Esto suena medio raro, ¿no? ¿Raro? Claro es lo que le sigue, mija. ¿Cómo que se van a las tres de noche? Es que arreglar business. ¿Cómo que? ¿Quién? Fernando. Pásale, mijo. Hola. ¿Han visto a Juana Victoria? Ah, claro. Seguro se fue al Ministerio Público. ¿Ministerio Público? ¿No sabían? Detuvieron a mi tío, Juan. Está acusado por lesiones graves. No pude a dormir en toda la noche. Ya somos dos, ma. ¿Hay noticias del señor Oropesa? No, todo igual. Ya llevan noches durmiendo en los separos. Sí, pues sí. ¿Y cuándo lo van a soltar? Ni idea. Tal vez en un par de días. ¿Un par de días? Bueno, entonces tengo que ir a verlo. No, no me parece conveniente que tú en tu estado vayas a verlo. Hay que llevarle ropa fresca, comida y los chocolatitos que tanto le gusten. Y tú me vas a llevar, Sebastián, que ya no aguanto esta angurria. ¿Cómo? ¿Tu mamá está aquí? Sí, ya sabes cómo es. Se puso nece y tuve que traerla. Está muy preocupada por tipa. Te trajo de comer, ropa limpia. Estás tras las rejas. ¿Qué te parece gracioso? ¿Te das cuenta? Tu mamá está preocupada por mí. No, pues claro. No importa lo que ella diga, te ama. Aunque, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no quiero que entre a verme, ¿sí? ¿Qué tal si se pone mal? Una cosa es saber que estoy detenido y otra cosa es verme aquí, encerrado. Su corazón, hijo, por favor. Buenos días. Buenos días, licenciado, ¿tienen noticias? Necesitan darle una información, Sebastián. Bueno, pues ojalá que sea noticias, ¿no? Pues, ¿y quién tiene la información? El mí-mimi-mimi-mimi-mimi-mimi-mimi-mimi. ¿Qué, mimi? El ministerio público debe de darles esa información. Pueden pagar la multa correspondiente más los gastos de hospitalización y medicamentos. Además, una fianza de libertad provisional. ¿Un millón y medio de pesos? Lo estableció el juez para que Juan Oropesa pueda someterse a juicio en libertad. De otra manera, habría que ingresarlo en el Cerezo. De hecho, tienen como... treinta y cuatro... treinta y cuatro horas para pagar esa cantidad. Bueno, el monto es mucho menor de lo que vale su casa, ¿no? Mira, ya sabemos que el tal Ernesto Cifuentes es un maldito Juan Inés. Pues sí, pero ellos siguen sin entender qué hacemos aquí. Santa Virgen del Palmar, no me digas que te lo quieres ajusticiar. Ay, claro que no. No seas Melolenga. Entonces, no entiendo nada. Además, estoy muy preocupada por mis hermanas. Yo ya me voy. ¿Qué haces? Y aparte, ahorita no hay manera de hacer algo por Juana Victoria y por Juana Bárbara, pero si nos ponemos truchas, podemos ayudar a mi papá. Sí, pero ¿cómo? Fernando dijo que el tal Ernesto está aquí y que tiene rota una vértebra y que no puede caminar. El tipo es un echador, es un mentiroso. Y yo creo que nomás le está haciendo el cuento. O sea, que Ernesto Cifuentes está fingiendo para que mi papá siga detenido. Sí, sí, bueno, más o menos, por ahí va la cosa. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo que te desvalijaron el departamento? Pues sí, los mendigos no dejaron así más que un portarretrato se haya roto. Necesitamos que nos ayude. No tenemos dónde dormir y pues ni modo que nos echemos en el piso si saca. No se preocupen. Yo tengo un cuartito de azotea que a veces le rento a los estudiantes y ahorita pues está desocupado. ¿Qué les parece? ¡Ay! ¡Ay! Me caí, pues, que te vas a ir al cielo, chela. Pero pues es que ahorita no traemos lana así como para pagarte. ¡Ay, mija! No hay bronca. Cuando puedan, pues ya me pagarán. Por lo pronto, pues ya instálense sin problemas, ¿no? Acepto tu propuesta. ¿A cuál te refieres, Sebastián? Acepto el dinero que me ofreciste a cambio de casarme con Estefanía. No entiendo qué te hizo cambiar de opinión. Cuando hablamos del tema, incluso te ofendiste. De lo más orgulloso dijiste, yo no estoy en venta. Bueno, pues, acabo de decirte y acepto. ¿Qué más quieres? Que me entiendas. Después del escandaloso asunto de tu hermana, ya no confío en ti. Y de hecho, ahora me provocas repulsión. Bueno, pues, sin embargo, ¿tú todavía quieres que me case con tu hija o no? Porque está obsesionada contigo y yo no quiero que vuelva a deprimirse. Solo por eso. Pues, yo creo que Estefanía no tiene por qué saber lo de mi hermana. Claro que no. Como ya terminaste con esa asquerosa relación, pues, podemos seguir adelante con nuestro negocio. Está bien. ¿Qué sigue, entonces? Primero, respóndeme. Quiero escucharlo de tu boca. ¿Por qué decidiste aceptar el trato y casarte con Estefanía? Porque si no pago la fianza, van a transferir a mi papá al reclusorio. Ya, contento, feliz. ¿De que me lo hayas dicho? Sí. Ah, pero en cuanto a Juan, me apena enormemente su situación. Lo único malo es no puedo darte el dinero de inmediato. Se trata de un contrato prenupcial que van a sostener por un lado mi hija, Estefanía Iriarte San Román, y por el otro, Sebastián Oropesa Ruiz. ¿Verdad? Sí. Así es. Las cláusulas son el régimen del matrimonio civil debe ser por separación de bienes. Sebastián va a recibir una cantidad por definirse a la firma del matrimonio civil. Deberá devolverme dicha cantidad en su totalidad y con intereses en caso de que cometa infidelidad o alguna otra transgresión. Moral, por supuesto. Estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? En otras palabras, si engañas a mi hija o te acuestas con alguna de tus hermanas, violas el contrato. Sí. Lo acepto, Mario. ¿Algo más? Más allá del contrato, te repito lo que te he dicho muchas veces. Si lastimas a mi princesa, si la haces sufrir, ya sabes, ¿no? Sí. Sí, firmo lo que quieras, hago lo que sea, hasta morirme si es necesario, pero me urge el dinero para poder sacar. Ya te lo dije. No te lo voy a dar de inmediato. Papá. Primero, el abogado tiene que elaborar el contrato y después ambas partes tienen que firmarlo ante notario. Antes de eso, te olvidas del dinero. Pero, ¿cuánto tiempo va a tardar el trámite? El que sea necesario. ¿Estamos? Pásale, pásale, pásale. No, 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 ahí está. A ver, ponte esto. ¿Qué es? ¿Pasó un uniforme de enfermera, ni modo que qué? Ah, ya, ya encontré una de doctora para mí. Apúrate, mija, nos van a cachar. A ver, Sol, pero dime bien, bien, ¿cuál es el plan? Vamos a desenmascarar al infeliz de Ernesto Cifuentes para que mi papá salga libre. Sí, pero ¿cómo? Ay, pues hay que conseguir su expediente médico, sus estudios y sus radiografías para probar que finge sus lesiones. ¿Entonces crees que el doctor que lo atiende se prestó a darle un diagnóstico falso? Ey, oye, ¿se te olvidó lo que nos ha hecho Ernesto Cifuentes? ¿Cómo se me va a olvidar? Que momí despensario y tu consultorio. Mi papá dijo que ese tipo lo odia y quiere destruirlo. Claro, y mejor que acabe en la cárcel. Oye, solo este uniforme como que me queda chico, ¿no? Alas. ¿Qué? Pues te ves bien sexy, mi hija. Santo Cristo resucitado y está muy despechugado. Dame otro uniforme. Yo no puedo salir así. Odio al viejo ese. Ay, nomás me descuido y empieza de mano larga. Ay, 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 Sebastián me dijo que va a proponerte matrimonio. ¿De verdad? Bueno, arruiné la sorpresa, pero me moría por decirte.